¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! Battle Royale Aquí hay una estación de suministros Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo Identificamos múltiples fortalezas. Sus posiciones están indicadas en el bar. La misión principal es eliminar a todos los objetivos. Un pelotón enemigo te está cazando. Mantente alerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! UAB de respuesta enemigo arriba. Estás perdiendo terreno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay una estación de suministros. ¡Suscríbete al canal! El enemigo te perdió la pista. Estás a salvo. ¡Suscríbete al canal! 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 Liquidación finalizada. Los precios se están ajustando. UAB enemigo activo. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Eremigo entrando en el área! ¡Gracias! ¡Ya está acercándose! ¡Gracias! 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 ¡Solicitando reconocimiento aéreo! ¡Copiado! ¡UAV en posición! ¡Reconocimiento en línea! UAB con poco combustible Regresando a la base La pelea terminó Ahora es un pueblo fantasma Soldado enemigo acercándose Ataque de mortero hostil en el área Ahí viene el gato Solo quedan 10 Ataque de mortero Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Ataque de mortero Quedan 5 Solo quedaban 5 Estuviste cerca de la victoria Ataque de mortero